Bienvenidos a nuestro canal Grupo 5999 Hoy vamos a hablar sobre 1. La coma 2. El culo y 3. Resultos de exploración y interrogación 4. Los dedos Convencemos que nos come la coma La coma nos sigue pareciendo una cosa real en la lectura ¿Y sabéis que la coma es la realidad? Por ejemplo, vamos a comer abuelos o vamos a comer abuelos Seguimos El punto es el más lento porque va a ser una nueva generación y dura 4 segundos Ahora, vamos, nos quedamos Los signos de interrogación y exclamación son signos en peligro de extinción Simple para exclamar o interrogar depende del signo que utilicemos Venga, que terminamos Los verbos se forman al medio de prefijos o sufijos o nombres, argentinos o verbos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!